Quiero compartirles una verdad para que todos los guatemaltecos abramos los ojos. Hoy, 14 de agosto del 2024, la SAT evidenció el robo y saqueo de corrupción más grande de la historia. 6 mil millones de quetzales que robaron una banda criminal encabezada por el expresidente Alejandro Yamatei, por ese muchachito Mequetrefe Martínez y toda su camarilla de funcionarios, empresarios y más. 6 mil millones de quetzales, para que se den una idea de lo que es, son un equivalente a más de 15 hospitales nuevos en Guatemala completamente equipados. Eso fue el robo que hoy quedó en evidencia y que nosotros, hace más de dos años, presentamos con esas pruebas al Ministerio Público las denuncias penales contra estos criminales. Pero en su complicidad el Ministerio Público volteó a ver hacia el otro lado y hizo caso omiso de esas denuncias. Esa fiscal general, que es la madrina de la corrupción, que es la representante legal del Pacto de Corruptos y protectora de toda esta banda de delincuentes, hoy debe de ser destituida de inmediato. Por tal razón, presidente Arevalo, de todo corazón y por todos los guatemaltecos, es momento de hacerlo ya. Habemos millones de guatemaltecos que estamos hartos de la corrupción y que sabemos que gente y miles de guatemaltecos han muerto por ella. Hoy es el momento de dar ese paso para devolverle esa prosperidad, salud, educación, infraestructura, seguridad a todos los guatemaltecos. Sí se puede, la Constitución se lo permite y es por el bien de la democracia, de la libertad y de todas las familias guatemaltecas.